Ese hombre del casino provinciano Que vio a Carancha recibir un día Tiene mustia la piel y el pelo caro Ojos velados por melancolía Bajo el bigote gris, labios de hastío Y una triste expresión que no es tristeza Sino algo más y menos el vacío El vacío del mundo en la oquedad de su cabeza A un luce de corinto un tercio pelo Chaqueta y pantalón abotinado Y un cordobés color de caramelo Pulido y torneado Tres veces heredó y tres ha perdido Al monte su caudal dos ha enviudado Solo se anima ante el azar prohibido Sobre el verde tapete reclinado A un luce de corinto un tercio pelo Chaqueta y pantalón abotinado Y un cordobés color de caramelo Y un cordobés color de caramelo Pulido y torneado Un poco labrador del cielo a muerda Y al cielo teme alguna vez suspira Pensando en su olivar Pensando en su olivar Al cielo mira Con ojo inquieto si la lluvia tarda O al evocar la tarde de un torero La suerte de un taur O si alguien cuenta La hazaña de un gallardo bandolero O la proeza de un matón sangrienta Lo demás Taciturno hipocondriaco Prisionero en la arcadia del presente Le aburre Solo el humo del tabaco Simula algunas sombras en su frente Este hombre no es de ayer Ni es de mañana Sino de nunca De la cepa hispana No es el fruto maduro Ni el podrido Es una fruta Vana De aquella España que pasó y no ha sido Esa que hoy tiene la cabeza cana